Hola, al inicio de cualquier operación militar, todas las unidades asignadas a la misma han de hallarse debidamente abastecidas de suministros. Al inicio de la guerra de Ucrania, en el mes de febrero de este año 2022, el ejército ruso entró a la lucha con el grupo táctico de batallón, siendo esta su principal unidad táctica. Cada grupo táctico de batallón tiene de 600 a 800 oficiales y soldados, de los cuales aproximadamente 200 son infantes y el resto maneja a 10 tanques, 32 vehículos de combate o de transporte blindado de infantería y muchos otros vehículos, incluidos 22 camiones que traen consigo una gran variedad de suministros. Pero lo más importante de todo, desde el punto de vista de este video, son los 5 camiones del batallón que traen consigo combustible para dos días. Así, con esos camiones y el combustible almacenado en cada vehículo, un batallón táctico ruso tiene suficiente combustible para 3 a 5 días de operaciones de baja intensidad. Pero cuando la unidad está en una situación de combate y tiene que maniobrar mucho, ese combustible podría durar muy poco tiempo. Entonces, cuando esos suministros iniciales se agotan, ese es el momento en el cual el aparato de logística tiene que entrar en acción. Y como se indicó anteriormente, el producto básico que nos interesa en este video es el combustible. Y el combustible diésel es el elemento vital de cualquier ejército moderno, incluyendo al ejército ruso. Porque la enorme mayoría de los vehículos militares utilizan diésel. Y ese combustible es verdaderamente importante. Porque incluso cuando los vehículos están detenidos, sus motores han de continuar en marcha, para así generar la electricidad que necesitan y hacer que funcione el equipo electrónico que cada vehículo trae en su interior, desde radios hasta radares. Y eso no es todo. El diésel también se usa en generadores eléctricos que proveen la energía que se usa en los puestos de mando. Y todos los equipos electrónicos que necesitan una unidad de campo. Por todas esas razones, las unidades militares rusas en Ucrania requieren de un flujo constante de combustible, para mantener así un alto grado de efectividad en combate. Y precisamente, es la cadena logística la que conecta a la base industrial rusa con su tropa en el frente de batalla. Y la cadena logística tiene dos medios de transporte principales. Primero tenemos a los trenes, que transportan grandes volúmenes de suministros de todo tipo. Mientras que el suministro líquido, el combustible y el agua son transportados por medio de tuberías. Y todos esos suministros primero arriban a los centros logísticos. Y, con toda la razón del caso, por su enorme importancia, los centros logísticos han de colocarse muy atrás en la retaguardia. Y en el caso del ejército ruso, tienen que estar lejos y protegidos de los sistemas de artillería y los drones ucranianos. Una vez los suministros han arribado a los centros logísticos, las brigadas de apoyo técnico de los rusos cargan esos suministros en los camiones de abastecimiento de esas unidades. Y esos camiones llevan los suministros a los centros de distribución de las divisiones, que estarán a una distancia máxima de 150 kilómetros. Y desde estos centros de distribución, los suministros son enviados a las bases avanzadas, que suelen estar de 50 a 65 kilómetros de las líneas del frente. Y de esas bases avanzadas, los suministros son recogidos por los camiones de los batallones y llevadas finalmente al frente. Sin lugar a dudas, llevar a los suministros a las líneas del frente es un esfuerzo largo y complejo. Y precisamente, las fuerzas armadas ucranianas han invertido muchos de sus recursos para destruir al esfuerzo logístico ruso. Por ejemplo, los ferrocarriles y las tuberías para agua y combustible tienen que ser obstruidos o destruidos. Ese es el primer paso en el proceso. Además, cuando los rusos establecen depósitos, incluidos depósitos de combustible, estos se convierten en lucrativos objetivos para la artillería y los drones ucranianos. Porque un solo impacto directo puede destruir toneladas de suministros de un solo golpe. Pero más allá de esos objetivos, una excelente forma para que las fuerzas armadas ucranianas interrumpan el flujo de suministros al frente es la destrucción de los vulnerables convoyes de camiones. Y precisamente, los camiones de suministros y otros vehículos de apoyo tienen que hallarse en un constante ir y venir entre las líneas del frente y cada instalación de distribución de suministros. Porque sencillamente, cada cierto tiempo, los suministros de un batallón se agotan y esas unidades tienen que ser reabastecidas. Y los camiones no solo son vulnerables a todo tipo de armas porque carecen de blindaje, pero además son muy vulnerables cuando tienen que viajar por caminos y rutas predecibles. Y ahora, en pleno invierno a finales de este año 2022, el ejército ucraniano está tratando de cortar el flujo de diésel hacia las unidades rusas que están en el frente de batalla, concentrando sus ataques contra los camiones petroleros Ural 4320 y Cam AZ. Y contra ellos están usando una combinación de drones de ataque y fuego de artillería de alta precisión. Y esta tarea es realmente importante, no solo porque los vehículos rusos necesitan combustible, pero además porque el diésel es necesario para que los generadores eléctricos rusos que son usados en los refugios de la tropa puedan continuar funcionando. Porque sin una adecuada calefacción, las enfermedades podrían afectarles, lo que resultaría en una enorme disminución en su moral y altas tasas de deserción, degradando enormemente la efectividad de las unidades de combate afectadas. Y aunque la falta de combustible para algunas unidades rusas no podría provocar el final de la guerra, la baja efectividad de combate de numerosas unidades en medio de este invierno podría permitir que cualquier contraofensiva ucraniana lograra ganar una gran cantidad de territorio. Y para el futuro, quien tenga más territorio bajo su control, podrá entrar a las futuras conversaciones de paz desde una posición de superioridad. Bueno, en el próximo video hablaré sobre unidades aerotransportadas alemanas en la segunda guerra mundial y me concentraré en su increíble golpe de mano dado en 1940 contra el fuerte Evan Emael en Bélgica. Otro magistral golpe de mano que continuó validando el concepto de las fuerzas aéreo transportadas. Espero que este video les haya gustado y si les gustó, estoy seguro que les van a gustar el contenido y la narración de los tres libros que ya tengo a la venta con la editorial Almuzara en España. Además, ya tengo a la venta otros nueve libros en Amazon. Y si les interesa la historia militar, serán una buena compra para este fin del año 2022. Y si ustedes desean, también pueden apoyarme por medio de mi cuenta de Patreon. Y precisamente, siempre le agradezco mucho a mis Patreons por su patrocinio hacia el trabajo que realizo en estos videos. Y les doy mi más sincero agradecimiento por su apoyo durante todo este año 2022. Atentamente, Víctor Aguilar-chan. Víctor Aguilar-chan.